En esa limpia, pues cuando otra vez, o sea, literal, a lo que cuentan es que tenían que agarrarlo entre dos y era como un adolescente, o sea, yo en ese entonces tenía que tomar como unos 16, porque desde que sucedió, así fueron como 4 años, 5 años, lo poseían y así, pero eran como momentos, o sea, como de una hora, 20 minutos. Antes de contar la historia, tengo que dar un pequeño contexto, porque lo que pasó a mi hermana, me pasó a mí, pero no tan así, no tan así como a ella, fue algo similar, y también fue como algo de chortismos y cosas así, porque el caso es que mi mamá tiene el carácter muy fuerte, por así decirlo, tiene como su presencia espiritual, muy protegida, y supuestamente la gente que tiene, como que tiene el carácter muy fuerte y no es débil de mente, las cosas que le, el mal, las pendejas que les tiren, le rebotan, pero no le rebotan como, ah, ya se va, le rebota al más débil de la familia. En ese caso, en ese tiempo, era mi hermano y yo, nomás, únicamente, ¿no? Y mamá, mi papá, y mamá, una uña, odiaba a mi mamá, no sé qué pedo, le caía mal, y la uña le deseaba un chingo de tanejadas, yo estaba morrillo, tengo flashback que recuerdo de esos sueños que tuve, ¿no? Y, eh, ¿cómo se llama? Ay, mamá, le quisieron hacer algo, y pues, le quisieron hacer brujería, y mamá no sé cómo se enteró, pues ya, todos, todos, saben, a ver, la gente se enteró, todo, ¿no? Y, y esa madre como que me cayó a mí, lo malo, ¿no? Y, pero, esta señora, le, ¿tú crees que iba a hacerle con alguien para hacerle el mal a ella? Sí, pero, o sea, ¿cómo supieron que le quería hacer algo, no? Porque mi mamá fue con un chamán, ese pedo, ¿no? Y ya ves que esos güeyes, ellos ponen que no te dicen, ah, esta persona fue, no. Esta persona te está poniendo venas. Pero te dan indicios, ¿sabes qué? Es una persona, no sé, pero chinos, cafés, te da como pistas, y tú como que a la verga, te quedan al saco, ¿no? Como que, ah, no mames. Jugando, jugando de bien aquí. Ah, ganas. Güey, ¿con eso qué dijiste? Agáselo, Cris, güey. ¿Cómo? Alguien pelo chino, moreno, cosas así. México no está. Uno setenta, moreno. No, pero, o sea, claro. Te dan como indicaciones, pues, y ya te dan como que, no sé, tuvo que ver algo con, no sé, con cosas así, con alguien, se dan como más cosas específicas. Y mi mamá como que encajó todo y dijo, ah, Simón, esa es la pendeja. Y la doña sí le tenía como que machines madre. El caso es que mi mamá fue con chamay, ese pedo, y supo que la doña como que había tirado, y después la doña, no sé por qué verga, le dijo a mi papá, como que, ah, sí, yo, no sé qué pedo. Ah, le confesó a su papá. Y ya, y mi mamá, pues, fue a ese pedo, pero ya cuando, a los días de que la aventó a esa madre, y un brujo, ¿qué pedo? Yo estaba morro. Pero tú no sabías de eso. Nah, pues, esa pendeja, joder, un niño, güey. Sí, no, no sabías todo eso que estaba tan negro. Yo pura verga, como ocho, nueve años, yo creo. Y el caso es que, yo tengo un flashback, ¿no?, de que estaba dormido, y siempre me despertaba llorando. Siempre, a las puto tres de la mañana, güey. Porque dice mi jefa, ¿no? Que yo siempre me despertaba, me despertaba llorando, güey, en la esquina, güey, pero, o sea, llorando de la nada, güey, no había un porqué, y no, y no, era lágrimas, lágrimas, y llorando, güey. Y dice, mamá, que así fueron semanas, 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 güey. Y dice que... ¿Lo has tenido todos los días? Ajá, todos los días. Y yo no me acuerdo de otro, güey, pero dice que también me levantaba, güey, un ámbulo, y así, chico, pendejada. O sea, como zanámbulo, güey, pero nomás caminando, y me quedaba haciendo las paredes, güey. A la bebé, güey. O sea, eso, pues, con lo que científicamente, pues, a lo mejor zanámbulo, no, güey, pero ahí va lo otro, güey, que era un cabrón, güey. Dice mi mamá, güey, que también me levantaba, güey, y que como perro, güey, caminaba así como perro, güey, y que empezaba acá, güey, a ladrar y todo el pedo, güey. Y así, güey. Por eso teníamos también con el berlín, güey. Como chihuahua, güey, y sale... No, mira, güey. El caso es que... No, la, la. Es que es mi mamá, güey. Güey, es que tu niño, tu hijo se levanta y volando como perro, güey. O sea, así, güey, que como perro caminaba con las cuatro patas, güey. Y que de repente, güey, así, güey. A cogerme las a la cama, güey. ¡Luego, no! Y el leo cogiendo solo sillones. El caso es que hacía eso, güey. Pero yo no me acuerdo de lo de perro, ni de los enámbulos, pero que yo tengo mucho en mi recuerdo de Flash, güey, que te da como que... No lo sueño, pero hubo mucho tiempo que lo soñaba como que sueños... ¿Cómo se hace sueños recorrentes? Ajá. Y siempre lo mismo, güey. Pero lo que me traumaba, güey, yo, que soñaba, y hacía que me quedaba llorando, güey. Es una damada, güey. Ahí también te lo tengo, ¿no? No sé cómo explicarla. Haz de cuenta que era como ese cuarto, güey. Te la me vi. O sea, en mi sueño era... Un cuarto. No era un cuarto, güey. Era todo una habitación, güey. Y se hacían las paredes de sus chicas. Nada, nada, nada. Voltea a la película. Y acá, no un cuarto, pero si no que tú volteado, y nomás miraba todo negro, todo negro. O sea, como que una habitación del tiempo, no sé. Hay un ejemplo así en mi mamá. Y yo miraba, güey, como que todo bien así normal, y de repente, aparecía como una... ¿No te la daña, güey? El hombre de la daña. No, ¿cómo que era esto? ¿El payaso este? ¿El payas? ¿Sabes que era una de eso? No, pues de guacha. Sí, pero en los libros... Bueno, sí. Todo negro, güey. Y de repente, era así como una finca rampa, una rampa, por así decirlo, bien grande de araña, güey. Y ya, primero estaba yo, güey. Y después ya nomás se miraba como en tercera persona así en la escena. ¿Tú te mirabas a ti? No, no, yo no miraba, güey. Yo ya estaba viendo de lejos, pero yo no miraba. Y se miraba a esa madre y iba una bolita, güey. Una bolita rodando, güey. Así cayendo. Y se iba haciendo más grande, güey. Una bola blanca, güey. Con el de playa, no sé qué rica. Y cuando llegaba y chocaba al final de la rampa, güey. Ay, yo me despertaba llorando, güey. Y ya no podía parar, güey. Como una película, güey. Una mamada, güey. Y siempre soñaba eso, güey. Yo siempre me despertaba llorando, güey. Ajá, güey. Y ya no podía levantar, güey. Y el caso es que mi mamá, imagínate que tu niño de tantos años, güey. Pero siempre lo soñaba. Siempre, siempre. Era el sueño que soñaba, güey. Yo no sabía por qué. Llorando, güey. Con miedo, güey. Bien tronjado, güey. A ti no te daba miedo, pero... No, cómo, güey. No, para mí me va a estar llorando. Sí, güey. O sea, como que chocara. Yo la miraba lejos, miraba aquí bajando y chocaba y ya despertaba. Y ya la verga. Y ya no podía, güey. Y mi mamá me empezó a llevar con un bato y me hicieron a grandes madres con los bravos así. Y después lo tenía tarde. Y después lo ponía en la cara. Y pues se hizo el linko, güey. Y todo el pedo. Y al final de cuentas, el hijo, la to' eso que la doña que alguien me ha echado ahora y que me rebota a mí por ser el más débil, el más niño, el más puro. ¿Quiere decirlo? ¡Gale, güey! El más verga, el más santo, el más chingada. Y me cae esa madre. Bueno, el caso es que ya. A mi mamá no le caen maldiciones y penejadas porque ya era el bebé. No, hay que ya... Sí, ese fue el contexto de la historia. Ok. ¿Para lo otro? ¿Mi hermana? Tengo hermana, ¿no? Tiene dos... Ahí tiene 15 años. Es fácil como tres años de eso, más o menos. Sí, también pensaba que había sido así. No, fue así. Como que nos abrimos aquí con un pollo. Fue así un poquito esa madre. Entonces, pues cuando están así, vamos a ver. No, eso va a ser el año. El año pasado. Bueno, ajá. No sé. Oye, a poquito el caso es que mi hermana... No sé qué pedo que llevaba días que se sentía mal, se sentía mal, se sentía mal. No quería comer, no quería esto, le daba mucho la cabeza, no quería dormir. Ella tenía ahí 12. Sí, como 12 años. Y dejó de ir a la escuela y todo es como que, ah, pues ahora se va a sentir mal. Entonces dijimos, a lo mejor tiene algo, algún problemillo X, ¿no? Y le ayudaron, un día le lo ayudaron a otro porque dice que se le engarrotó media cara, güey. ¿Por tu pernola? Simón. ¿Le dio parálisis facial? Simón, le dio una parálisis facial, la llevaba al doctor, güey. ¿Era muy ansiosa? Ajá. Empezó a ser muy ansiosa de la nada, güey. Ya no era así, güey. Empezaba el miedo todo, güey. Así, siempre... Nosotros hicimos... Era un paranoia y... Ajá, como a lo mejor hicimos locos, a lo mejor... No sé, a lo mejor hicimos ansiedad, algo así, no como que... Sí, mano. Tratando de decir que era algo científicamente como que, ah, Simón, se siente mal por estrés o algo. Sí, mano. Es una niña de 12 años, güey, de que ya las tres armas, no? No, güey, ya, 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 ya. Bueno, güey, ya... Ya, 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 ya. Bueno, sí, bueno. Y el caso es que... La llevaba el doctor, ¿no? Me acuerdo que llamaba, eh, Leo, que... Ven, porque llevaron a tu hermano el doctor, no sé qué, y vamos a ver, ¿no? Y yo, pues, sí, como que sí me preocupé, no, como a la verga, pues, que agüite. Ya, llegó al cantón y me acuerdo que cuando llegó, llegó así como que... Como que yo la miraba, güey, y hasta pensé, no, mames, ya quedó mal, dije, a la verga, el derrame o algo, güey, porque cuando tienes mucho historia es como que te puede hacer algo, y llegó así como una niña... O sea, una niña chica, güey. Y de que... No quiero esto, güey. Así, güey, bien raíz. Y yo me quedé a la verga, qué pedo, güey. Y me quiso por su nombre, eh, qué pedo. Y, bueno, estuvo todo lo raro, güey, raro, raro, güey. Y ya cuando una doña le dijo a mi mamá de que, oye, dijo, no sé cómo estuvo el pedo, pero le dijo que a lo mejor podría hacer algo así como lo que me pasó a mí. Y de pura mamá, así la llevaron a... a que la checaran, ¿no? Y le dijeron que sí tenía como un espíritu o algo así, que se le ha metido por lo mismo por ser algo débil, ¿no? Pero antes de eso, en mi casa, estaban pasando como cosas raras también en esas fechas. De hecho, mi carnal la miraba en el patio como una sombra, güey. Dije, qué vergas era. Miraba como una sombra y días antes... Días... Días... Días antes miró a esa madre, güey. Sí, en el cuarto. Pero esa madre, güey, la miró, güey. Y creo que mi hermana dice... No la atacó ni nada, ¿no? Pero dice como que la miró, güey. Y antes se iba, pero esa madre ya no se fue, güey. Le hacía vagancias ahí en el cuarto conectadas. Y ella la miró. La sombra, güey. Ajá, la sombra, güey. ¿Decía qué? Que la hacía vagancias, güey. Y mi hermana la miró. ¿Vagancias? Sí, la persona. Yo no la miré, güey. Antes pasaban cosas en la casa, pero a mí ahí te llamaban un chingo chingo, o sea, morro, ¿no? Pero supuestamente... Dice que ya nomás la miraba. Mi otra hermana tampoco la miraba, la madre era mi... Pero nomás a ella, güey. Como que le cagaba el palo, nomás a ella, güey. Y mi hermana como que... Pero tu hermana se la hacía normal, güey. No, pues pura verga, no, güey. Decía que le daba miedo, ella no iba para atrás, güey. Porque la hacía... Y yo estando como una niña, güey, toda en paranoia, ansiosa, güey. Y de la nada empezaba a ver sombras afuera. No, ya la estaba mirando esas semanas antes. Pero de ahí, de repente, ya no la miramos, güey, esa madre. Y ya fue cuando, supuestamente... La teoría es de que... Que se le metió, güey, la verga. Y ya cuando mi mamá la llevó al doctor y seguía mal, güey. Nunca iba a tomar medicamentos, nos hablaba bien feo, güey. De que nos levantaba la voz, güey. Y mi hermano era así. Mi hermana es bien... Sin modo, güey. No entiendo. Y de repente, que no, güey. Y mi mamá le decía, ¿qué va a pegar? Y acá le decía, pendejado así, güey. A la verga. Tu hermana decía que iba a pegar a tu mamá. Ay, mi mamá, no, que a mí no me de acá, güey. Y conmigo, mi hermano, sí nos llevaba, güey. Pero, pues, estaba bien amorosa de que, no, abrácenme, abrácenme. Y así, güey, de que no, voy a empezar contigo. Y yo le digo, che, 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 quítate contigo, güey. De que quiero dormir contigo. Y que no sé qué. Vierga, güey. ¿Tú te das miedo? Y yo no me había dormido en el cuarto solo. Y de repente, en la madrugada, no quiero dormir contigo, déjame dormir contigo. Y yo, no, voy a pegar a mamá. O cuando voy a dormir con el hermano, es como, o sea, si es un adulto ya. Y... ¿Tenías como 15 años? Pendejo, llevan dos años de esto, güey. Ah, a la verga. ¿Tienes 18, güey? Ya 20, güey. A la verga. Y yo, no, vete pa' allá. Y no, güey, quiero estar aquí, así que... Y el caso es que ya... Quiero estar aquí, güey. No, casi, casi. Un día... Un día me dijo algo, me dijo, te voy a pegar también a ti. Y no sé, me hizo así, güey. Me huele peón. Y yo me envergué, güey. Y me saqué onda. Y le dije, ya estuvo, a la verga, le dije. A verte pa' allá, le dije, o te voy a romper los cinco, le dije. Y se quedó así. Y como que... Que voy a matar en la noche. ¡Hala! Se quedó paniqueada, güey. Y se me covía así, güey. A la verga. Sí. No vas a pegar. Me digo, me digo, tú no vas a pegar. Y yo, ¡TRA! Ese, gente toma, güey. Una toma, uno toma de afuera de la casa del güey y la arbolita de nuevo. No va, güey. El caso es que ya... Este, se empezó a actuar raro, güey. Más raro, güey. Pues no quería comer, güey. Estaba bien pinche... Somos ojerosos nosotros, güey. Estaba bien. Ella estaba bien blanca, güey. Ojerosa, caen acabadas, güey. No dormía. No dormía nada, güey. No dormía, güey. Neta esa madre. Es un somio total. Y nosotros, pues, con fulo, porque, pues, ya había ido a esa madre. Le hubiera dicho que algo se le había metido, ¿no? Y según la habían limpiado, pero, pues, no, que prenda una vela, que nomás esa madre se la pasaba por los huevos del espíritu, güey. No le hacen ni vergas, güey. Y así la estuvieron, como que llevando aquí, llevando allá. Y nada, todo valían vergas, güey. Y un día, una vecina que es muy cristiana, y hay una iglesia por la casa. Se llamaba Tuñacata, ¿no? Y qué caso es que, ya, la llevaron a una casa, güey. La llevaron a una casa porque iban a hablar con el pastor, que la hermana, que es una hermana que habla en lengua. Y yo, pues, acá hace uno, güey. La de... ¿Qué salió en te va a explicar? La de acá, así, la de... Y ya la llevaron, güey. Y yo dije, pues, voy a ver, chismoso, güey. Ah, ¿vermente? Sí, voy a ver, y dije, y no mames, mi hermana está como este, güey, güey, está chiquita, pues, y está plaquita, güey. Y estaba norando por ella, güey. Y yo, yo me quedaba fuera por mí porque la primera no quise entrar, güey. Pero tu hermana estaba allá de entrada. Sí, y con mi mamá. Y yo escuchaba que, ah, estaba norando machín, güey, acá, parecía rap, güey, esa madre. No, 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 no. Sí, bien fuerte, pero estaba fuera, güey, fuerte, güey, se escalaba esa madre. Y ya me dijeron, ¿Qué pasa tú? ¿Qué pasa que nos ayudes? Porque... Porque está en medio, güey, y empezó a hacer así, güey. Ya cállense, cállense, malditos. Y empezó a decir, quiero pelajar. Que me lastima lo que... No me lastiman, pero dijo, no quiero, no me gusta, no me gusta que digan eso. Y entonces, ¿pero qué dices? Y no, que la hermana dijo esto, la vecina, dijo esto, pero, o sea, lo cabrón, güey, es que esa hermana era la que estaba hablando en lenguas, güey. ¡Hala! No estaba, estaba, estaba hablando en lenguas, güey, y mi hermana, pues, mamás, ¿cómo verga vas a ver lenguas, güey? Estaba hablando en lenguas, güey. ¿Tu hermano? No, la doña, la doña. La doña entendió lo que, dijo, no, que Diosito no sé qué, que esto, esto, que la ayudara, y todos se llamaron como verga. Estaba hablando en lenguas, ¿cómo se fue eso? Y empezó a hablar más, más, güey, y ya se puso agresiva, empezó como que, no, no, no se queda a salir, güey. Ya fue como un círculo, sí, güey, era un círculo, y ya está en medio, literal, güey, yo estaba en el sillón así, güey, joder, esto, 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 y yo no mames, y ya me, de repente, leo, ayúdense agarrarla, porque se empezó a que se queda a salir, güey, agárrala, agárrala, y yo no mames, y ya la agarré, güey, y me agarraba así fuerte, güey, y yo, eh, o sea, la gente yo estaba con el culo en la mano, y yo no había empanicheado, güey, yo así, no mames, qué pedo, ahora tú estás en el círculo, sí, ya yo no, sí, güey, y no mames, ya como que, al final de cuentas, miraron que, si, oraron como dos horas, yo creo, güey, no mames, y ya como miraron que ya era mucho tiempo, y dijeron, pues ya estuvo, y luego otra decisión, y ya nos fuimos bien empanicheados a la casa, güey, y yo con miedo, güey, llegamos a la casa, y pues ya le dijeron que no, que todas las luces de la casa, las dejaran prendidas, güey, todas prendidas, ¿por qué? Sí, sí, en estos espacios emocionales, tú, esto es un minuto, está claro, qué pedo con eso, y lo que se quedó leo, porque en otro video se cortó, según yo, se quedó en lo del padre, que le llevaron con el padre Rayito, y cuando fue con el padre Rayito, bueno, y cuando fue con el padre Rayito, todo empezó a mejorar, conforme el tiempo, le empezó a dar sueño a su hermana, empezó a comer, y la casa se sentía mucho mejor, porque en el otro video se cortó, pues ya está, en esos tiempos, me fue bien de la verga en el local, y a todos, en el jale, y a mi carnal, y nos fue bien mal a todos, como que tuvimos una racha, todos bien culeros, en la familia, no sé si ya está la familia, me echó esa madre, le embrujo la verga, eso fue hace tres años, hasta ahí no te conocíamos, yo lo he tapado, pero no, no se lo vamos a ver, no sé, pero nos fue de la verga, bueno, bueno rosa, hasta aquí dejamos el capítulo de hoy, vamos a grabar así, para vernos todos, a la verga, hay que saber el espejo, sin que se ve el espejo, los que están viendo el video, si están viendo el espejo, no se van a volver a ver en el espejo, no comer pastel frente al espejo, sentarte en el pastel y comerte la vida, y no ser hermana de Leo, y no ir a la casa de Leo tampoco, y pues es todo el video de hoy rosa, muchas gracias por ver este segundo capítulo, de Halloween, y esperamos no les pase nada nunca, de los que acabamos de contar, y si si vean que me para el rayito, y si si vean que me para el rayito, y si si vean que me para el rayito, si a mí también viene un cabrón, ¡Vámonos! ¡Prendan luz!